La gran mayoría de accidentes en parapente suceden por error de procedimientos. Estos son, por ejemplo, no ponerse las bandas de las piernas, poner mal un mosquetón o dejarlo abierto, no revisar la dirección del viento antes de despegar. Estos parecerían simples torpezas o pequeños errores, pero pueden ser la causa de accidentes muy graves e inclusive fatales. Cuando realizamos una actividad profesional en el parapente, ya sea como instructor, enseñando a un alumno o sacando a un pasajero, tenemos que ser especialmente escrupulosos en el chequeo de los procedimientos, ya que una falla nuestra puede causar la pérdida de vida a alguien. Una excelente forma de evitar errores en procedimientos es siempre hacer un chequeo final antes de despegar. A este se le denomina chequeo pre-despegue y a continuación te describiré de qué se trata. Vamos a repasar el chequeo pre-despegue en tándem. Igual, son cinco puntos, cinco pasos. Aquí va a variar un poquito algunos detalles del equipo. Tienes que empezar, siempre es como un patrón. Empiezas con el pasajero y terminas contigo. ¿Qué vas a revisar? Estos puntos. Primero, las dos piernas del pasajero. ¿Ok? ¿Sí? Tú tienes que, suelta las bandas A y con tus manos las palpas y las observas también, las dos piernas. ¿Sí? Ok, siempre teniendo tu freno en las manos por si te agarra un viento fuerte. ¿Listo? Segundo, el frontal del pasajero. ¿Sí? Tercero, los dos mosquetones del pasajero. Igual, pálpalos y velos. Y ves que estamos siguiendo un patrón, ahora en patrón ascendente. Ahora vamos con tus mosquetones principales. Igual, que no estén mal cerrados. ¿Ok? De ahí siguen tus mosquetones. ¿Sí? Sí, también. Ok, y tus dos perneras. Sí, entonces se hizo como un arco. Obviamente no se ha revisado el resto, que es por ejemplo tu pecho, tu casco, el casco del pasajero, porque eso lo has hecho previamente en la preparación. Acá estamos haciendo el chequeo pre-despegue. Lo más importante, lo que no puede fallar. Porque si algo falla de eso, puede ser fatal. Así es. ¿Ok? Correcto. Número dos, chequear el parapente. Chequea hacia atrás, que esté bien extendido, que no haya nadie cerca, que las líneas no estén amarradas, no estén anudadas. Y vas a chequear tanto la línea de tu freno, que esté libre, de la polea al asa, al freno, que esté libre. Y vas a chequear tus trimers, que los dos estén o cerrados, o los dos abiertos, o iguales. Pero lo peligroso es que haya uno abierto y uno cerrado, porque eso en el despegue puede hacer que gires intempestivamente. ¿Correcto? Entonces, en este punto número 12, chequea el parapente, las líneas, tu línea de freno y los trimers. Número 3. Chequeas el viento. ¿Ok? Chequeamos la manguita del viento, pateamos la arena, si no hay manguita, y ¿qué chequeamos? La intensidad y la dirección del viento. Así es. ¿Correcto? También, si estás en una zona de nubes, chequeas el clima en general. Si hay una nube que pueda tapar tu despegue, autoaterrizar. Entonces, este punto número 3 es el clima, en particular el viento. Ok. Número 4. El stop. ¿Qué es el stop-lank? Un punto visible que tú no puedes parar, pero mejor dicho, que debes parar si es que hay algo mal. Antes de ese punto, porque después de esa línea, de ese punto, es peligroso abortar. ¿Ok? Acá, si bien no hay una zona peligrosa donde les pegue, vamos a poner como stop-lank el último filo. Si llegamos a ese filo y algo no está bien, abortas. ¿Cómo se aborta? Un freno, intentar parar y agacharse. Un poquito para bajar el punto de gravedad y evitar caer nosotros pesarnos. Más aún con el pasajero. ¿Sí? Y número 5 y último punto, el tráfico aérea. ¿Qué se revisa? Que no haya nadie, ni despegando al mismo tiempo, ni aterrizando a nuestro costado, ni pasando al frente. Y para eso, vemos al frente, a los costados y hacia atrás. ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Hay un dicho que reza, trabaja en lo que te gusta y nunca trabajarás. De hecho, todos los que volamos parapente, amamos volar. Y dedicarnos a eso es lo mejor que nos pueda pasar. Pero es muy importante hacerlo con toda la seguridad del caso. Si quieres ser un profesional del parapente, fórmate bien, instruyete bien, lleva los cursos, ten un buen equipo, chequéalo constantemente y haz tus procedimientos adecuadamente. Porque no hay nada más lamentable que ocasionarle un daño a alguien por no haber realizado bien nuestro trabajo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y hasta la próxima.